Todo ser humano busca compañía. Pasamos gran parte de nuestra vida buscando a quien amar. Y es algo inevitable, finalmente forma parte de la naturaleza humana. Pero tener miedo a que la pareja se aleje casi siempre es confundido con amor. Nada más lejos de la realidad. Porque en primer lugar, entendamos que el verdadero amor es libre. Por lo tanto, el que esa mujer o ese hombre que está a nuestro lado hoy decida alejarse, a veces esa parte, el no aceptar una situación como esta, lo único que hace es reflejar el apego, pero no el amor. Y esto ocurre cuando tenemos miedo a estar solos. Y es entonces que preferimos seguir con una persona que no nos aporta absolutamente nada, cayendo en las ya famosas relaciones tóxicas. Quiero compartir esto contigo. El psicólogo y escritor Walter Rizzo nos da una frase que dice Ama cuando estés listo, no cuando estés solo. ¿Pero qué significa esto? Muy simple. No busques amar a alguien por miedo a la soledad. No estés con otra persona solo para sentirte acompañado. Toma en cuenta que el momento perfecto para recibir el amor es cuando te sientes completo contigo mismo. Porque el amor no se busca. Te encuentra.